Los funcionarios eventuales suscriben un contrato, los contratos tienen plazo, son con fecha definida. En este caso estos funcionarios suscribieron sus contratos y se les acabó el 31 de agosto de este año. Por lo tanto, ellos no son funcionarios del gobierno municipal. No han ingresado al sistema Zafiro para un control de asistencia, no sabemos si han trabajado, no son funcionarios, no existe una relación contractual con el municipio. De que no se puede trabajar en una entidad municipal sin antes suscribir un contrato, porque al momento de suscribir un contrato se le entrega una asignación de funciones y esa persona se presenta ante el jefe inmediato superior para empezar a prestar el servicio. La Guardia Municipal hará el resguardo del Curichi y la Madre y del cordón ecológico, con el fin de que podamos tener garantizada la seguridad de estas importantes áreas que no se puede trabajar en una asignación de funciones.